Bienvenidos al canal de análisis técnico street, un día más, hoy vamos a analizar como siempre tres acciones, la primera de ellas va a ser CELNES que estamos viendo un movimiento lateral que podría tener las horas contadas y podríamos ver un movimiento fuerte las próximas sesiones donde se vea la ruptura de ese movimiento lateral, vamos a analizarla en unos segundos. La siguiente de las acciones que vamos a analizar es Santander, ya estamos viendo como se apoya en una zona clave para dar continuidad a esa tendencia alcista que comenzó el pasado año y si no consigue mantenerse sobre esta zona mucho cuidado porque podría perder su principal tendencia alcista. Y por último vamos a ver las acciones de Grifols que parece que no paran de caer, no paran de marcar nuevos mínimos decrecientes y vamos a ver que podíamos esperar de ella y si por fin podemos poner ese punto y final a las caídas aunque ya anticipo que va a ser complicado. La primera de las acciones que vamos a analizar como decimos es CELNES, después de la fuerte tendencia alcista que comenzó en marzo de este año llegó a alcanzar los 61,90€ más o menos, no llegó a los 62€ y en esta zona comenzó una corrección que le llevó hasta la media móvil de 200 sesiones que actuó como soporte, es una media que anteriormente ya había actuado alguna vez como soporte en el largo plazo y ha vuelto a actuar ahora como tal. Desde esta media ha conseguido rebotar de nuevo hasta la media móvil de 70 sesiones y que estaría actuando ahora como resistencia, es decir ahora estamos viendo un movimiento lateral que cada vez tiene un rango menor ya que la media de 200 tira hacia arriba y la de 70 tira hacia abajo. El rango cada vez es menor por lo tanto la ruptura podría estar muy cerca, cuando llegue a esa ruptura la volatilidad podría incrementarse de nuevo. Es muy importante en este tipo de movimientos vigilar muy bien el volumen ya que podemos ver una ruptura por ejemplo al ataque si no viene acompañada con volumen podría ser una falsa ruptura, hacer pensar que nos iremos de nuevo a marcar nuevos máximos históricos pero sería una subida trampa para luego ver caídas más importantes. Por lo tanto hay que vigilar muy bien el volumen, hay que tener en cuenta también este gap que tenemos todavía pendiente en la zona de 55 con 64 en la base y como decimos podríamos ver una falsa ruptura por la parte alta para marcharse a cerrar este gap. Sin embargo si pierde la media móvil de 200 sesiones mucho cuidado porque la tendencia alcista quedaría muy debilitada y podría marcharse hasta la zona de los 46 euros donde tendría el siguiente soporte importante. Por lo tanto vamos a vigilar la cotización de CELNES porque podríamos ver un movimiento importante en las siguientes sesiones. Sí que es verdad antes de acabar que aunque perdiese la media móvil de 200 sesiones como comentaba en la página web de Análisis Técnico Street le quedaría una última bala en esa tendencia alcista. Y lo vemos muy bien en el gráfico semanal ya que la media móvil de 70 sesiones es la que ha acudido al rescate de todas las caídas importantes en la cotización de CELNES. Venimos viendo este soporte desde 2017 ya se ha apoyado sobre esta zona en 2018, lo hizo con las caídas del coronavirus y con las fortísimas caídas que vimos antes de comenzar la tendencia alcista en marzo. Por lo tanto si perdiese la zona actual podríais estar a media móvil de 70 sesiones. Pero mucho cuidado porque ya la tendencia alcista quedaría muy debilitada y vemos ya como el mercado está teniendo cierta debilidad. Así que podría ser el comienzo de una tendencia bajista si llega a alcanzar esta zona. La siguiente de las acciones que vamos a analizar es la del Banco Santander. Veníamos viendo una tendencia muy buena desde noviembre del pasado año, una tendencia alcista clarísima. Al principio fue muy fuerte luego se ralentizó apoyándose la media móvil de 70 sesiones que era el principal soporte que tenía en la tendencia. Y una vez en julio perdió ya ese soporte la media móvil de 70 sesiones y dio lugar a un movimiento lateral. Mira, esta explicación a este tipo de movimientos laterales después de irse apoyando sobre las medias móviles de 70 sesiones lo vamos a ver muy bien en el capítulo cuarto de las medias móviles del curso de indicadores técnicos. De momento nos encontramos en el primero y dentro de poquito sacaremos ese segundo capítulo. Ahora la situación que tenemos es que ha vuelto a recuperar la media móvil de 70 sesiones y ahora parece que intenta apoyarse de nuevo sobre ella. Está en una nueva oportunidad para dar continuidad alcista para ver si funciona como soporte esta media móvil que ya actuó muy bien anteriormente como soporte la tendencia alcista y desde esta zona poder cerrar el gap que tiene pendiente desde el pasado año a principios de año con las caídas del coronavirus en torno a los 3,50. Pero mucho cuidado porque si no consigue mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones podría irse a buscar la zona de los 3 euros que sería una zona clara de soporte. Además encontraría sobre esta zona la media móvil de 200 sesiones. Pero ya daría la sensación de que tiene mucha debilidad en el gráfico y puede que veamos caídas más importantes. De hecho si perdiese esta zona de los 3 euros podríamos dar prácticamente por finalizada la tendencia alcista que venimos viendo desde noviembre del pasado año. Y por último vamos a analizar las acciones de Grifols. Ya venimos viendo desde hace meses atrás, de hecho desde abril del pasado año, una clarísima tendencia bajista con una resistencia muy clara hasta la que se está chocando en cada repunte. Y esa es la media móvil de 200 sesiones. De hecho la última vez que analizamos Grifols fue alrededor del 30 de septiembre más o menos, creo que fue donde veíamos que se encontraba una zona clave de resistencia y comentábamos que era muy importante superarla para dar la vuelta al gráfico aunque ya decíamos que era muy complicado por esa clara tendencia bajista. Y bien, esto es lo que sucedió, vimos nuevas caídas en las que ha marcado nuevos mínimos decrecientes. Ha perdido el soporte los 19 euros marcando un nuevo mínimo y ahora vemos como cae de nuevo y ha marcado un nuevo mínimo decreciente. Ahora sí que es verdad que podríamos ver un pequeño repunte hasta la zona de los 19 euros la cual podría consolidar ahora como resistencia después de haber actuado anteriormente como soporte. Pero todo parece indicar que podría marcharse hasta el siguiente soporte que tiene la zona de 16,30 aproximadamente. Como decimos, es probable que veamos un repunte ahora, ese rebote del gato muerto hasta la zona de los 19 euros, reducir un poquito la sobreventa ya que está muy calentita y desde esta zona seguramente veamos como entra de nuevo la oferta y veamos una caída hasta la siguiente zona de soporte comentada. Es una acción en la que no podemos tener ninguna esperanza alcista en ella. De momento sí que es verdad que cuando llegas a alcanzar la zona de los 16,30 es una zona muy importante de soporte, estuvo actuando como tal durante casi todo el año 2015 y es una zona muy importante. Quizás en esta zona sí que podemos ver un impulso más importante de la alza pero la tendencia del medio y largo plazo es claramente alcista. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Ya es jueves, así que la próxima vez que nos veamos será el domingo. Os recuerdo que podéis dejarme en los comentarios del vídeo las acciones que queráis que analice en el apartado del consultorio del vídeo de este domingo y hasta entonces que tengáis buen fin de semana.